Hola queridos, soy FranMás, los saluda, estamos jugando a Spider-Man Unlimited, está actualmente gratis en la App Store y vamos a probar este juego que está en modo vertical, muy raro, que no esté en modo horizontal para aprovechar toda la pantalla vamos a ver cómo se desarrolla este juego, cómo es que se puede jugar, cómo es la jugabilidad de este mismo juego y vamos a mostrarles un poquito para que puedan bajarlo ustedes si quieren a través de la plataforma iOS estoy jugando en un iPhone 5 y vamos a ver cómo me desarrollo en este juego la verdad que es un juego entretenido, me hace acordar mucho al Super Surfer, que hay que esquivar muchas cosas y juntar premios, en este caso cápsulas de no sé de qué así que estamos intentando esquivar todo esto, hay villanos que nos quieren atacar vamos a ver si nos agarra algo de esto, cagamos, como ahora vamos a continuar, vamos a subir esta rampa, 3, 2, 1 sigamos tenemos que pegarle a cada uno de estos que nos quieren atacar hay diferentes villanos, voladores, inmóviles estas especies de no sé qué que nos saca energía así que estamos agarrando todas estas cápsulas para ver cómo cumplimos la misión tiene muchísimas misiones de este juego, pesa 95 megas no sé, descomprimido cuánto debe pesar de 120, 130 megas porque decía descargando datos así que es un juego muy, más o menos, un poquito pesado, un poco, ¿no? pero es entretenido, eso es lo que llama la atención, ¿no? de este juego, desarrollado por Gameloft con la ayuda de Marvel, obviamente vamos a saltar todos estos diálogos de comentarios y acá tenemos otra misión va a tener detenido el juego, la verdad a ver cómo seguimos a este juegazo solamente te deslizas por un lado o para el otro te deslizando para arriba saltas te deslizando para abajo te agachas y te deslizas también y no hay más que eso y después cuando apretas varias veces en la pantalla es cuando le das golpes a tu contrincante, ¿no? yo tenía que poder jugar online estos juegos sería mucho más divertido como ya dije, está gratis en la Afton en el día de hoy 3, 2, 1 yeah sigamos me hace acordar mucho a a este juego que era de edificios de parkour no sé cómo se llama ¿se acuerdan que había una mujer que estaba haciendo parkour? bueno, más o menos igual más o menos la misma dinámica sobre edificios que tenían que pasar los puentes estos de caños parecido, ¿no? vamos a ver acá tenemos diferentes misiones vamos a ver como pueden ver toda esta gráfica que tiene es muy buena vamos a elegir otro nivel saltando todos estos diálogos que son larguísimos muy buenos gráficos, la verdad consume mucha memoria, eso sí pero bueno ¿cuántos diálogos? Dios mío Spider-Man, el portal vamos a ver vamos a jugar a este es muy guiado el juego, la verdad en los primeros pasos yo ya saqué el tutorial y pasé el primer nivel por eso es que nos sigue diciendo muchas recomendaciones los pasos a seguir más que nada y bueno, acá estamos en otro juego parece que está Spider-Man equipado con una mochila que no sé qué carajo rarísimo como está vamos a pegarle y saltar sobre estos octáfilos ves, como dije acá nos roba energía no sé qué corno debe ser acá se está poniendo más difícil cada vez están menos separados los objetos estos que nos chupan energía y acá miren esta escena está bastante bien hecha y acá terminé la misión muy raro que no me dejes seguir o sea ves que juntó una cierta cantidad de no sé qué de cápsulas y ya terminaste la misión pero te quedan las ganas de seguir jugando a esa misión porque no te deja seguir en el mapa pero vamos sacando eso acá tienen diferentes apartados no me deja ir para atrás a ver, a ver no me deja, no me deja vamos a seleccionar acá a ver si me deja ahora a ver, a ver ahí va va a seleccionar ahí estamos bueno gente esto fue el Spider-Man Unlimited para la plataforma de la IOS te pueden encontrar en el software más chau es un plan de la IOS